Gracias Enlace Judío, gracias siempre porque toda la vida han estado para apoyarme, para difundirme y gracias a los medios llenamos hoy el gran hotel de la Ciudad de México, no sé cuánta gente estuve aquí pero estoy realizada, feliz, fue un eventazo, creo que va a ser inolvidable para mí y para gran parte de la gente que estuvo aquí. Gracias, gracias, gracias por el evento y gracias por estar aquí conmigo, gracias a Esperanza Iris, lean el libro, está muy bueno. Gracias, gracias. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 a Olivia Gorra, gracias a Alejandro del Ángel, la verdad es que escucharlos en este extraordinario espacio del Grand Hotel de la Ciudad de México, bajo este pintral y fanique me recuerda a mi boda, me casé aquí mi esposa debe estar por allí es un buen recuerdo por favor gracias por deleitar no, la verdad es que otro aplauso, que delicia empezar este delito he tenido la oportunidad de estar en muchas presentaciones de libro a lo largo de mi vida, yo soy director de Editorial Aguilar que es el sello en el que orgullosamente publicamos a Silvia Cherema y uno tiene la oportunidad de tratar con numerosos escritores autores, gente enamorada de los libros y la verdad es que lo de Silvia yo ha sido amor a primera vista ahí está mi esposa es un placer para mí estar hoy en esta presentación de la edición definitiva de Esperanza Iris además de este lugar soy tabasqueño y Esperanza es sana entonces la verdad es que estoy muy muy feliz de estar aquí con ustedes, hoy tenemos un cartel de lujo para acompañar a Silvia y les iré contando un poquito de cada uno de ellos conforme vayan tomando la palabra y vamos a empezar hoy un poco al revés como lo hacemos siempre vamos a empezar con los caballeros y quiero darle la bienvenida a Paco Sea que venía en la mañana leyendo un poco de cada uno de ellos y yo no sabía que eras abogado Paco eres abogado lo cual está maravilloso y vamos a arrancar con Paco que como ustedes saben es un periodista destacadísimo es además extraordinariamente calio y vamos a arrancarnos con él les pido un fuerte aplauso por favor muchas gracias es un honor de estar con ustedes aquí ya estoy con mi cariño mucho gusto mi fe Silvia y un placer estar con ustedes también de verdad que después de tantas declaraciones no sé qué recuerdo puedo yo tener aquí el amor a primera vista el esposo la esposa la boda realmente abrumado el asunto este libro de Esperanza Ives de la reina de la operante en México que escribe Silvia es uno de los mejores libros que he leído en mi vida y creo que me gusta leer el relato es vibrante y de verdad es increíble lo que más me sorprendió fue que el relato es total y absolutamente real es de no creerse esa fecha 25 de septiembre de 1952 con este cuento mexicana de aviación que iba a Oaxaca de verdad cómo empezaste desde la vida de Esperanza Ives en Tabasco nos llevó y ustedes si no lo han leído ustedes se lo recomiendo a estar en la cocina en donde estaba ella platicando con la mamá en donde le daba un bofetón la mamá también en donde después se va con la tía y nos lleva también a esos bajos de teatro también de teatro infantil y después las dubitaciones que tiene la propia Esperanza Ives parece que estamos entrando a su cerebro y lo hace de una manera maravillosa cómo empieza a entrar en el cerebro de una mujer que pues era total y absolutamente triunfadora que era una figura liberal y que tenía una gran cantidad de inseguridades y de todas y lo hace de una forma maravillosa después nos lleva también a ese México de 1950 y yo me sentía de verdad cuando lo veía caminando por las calles del centro histórico yendo a la tienda de relojes jazde además de verdad que el relato es fantástico en ese sentido cuando además hace la descripción del vuelo hace la descripción del momento en que truena la bomba dentro del vuelo de la maniobra del piloto que además de todo ahorita tuvimos el honor de conocer a una de las nietas del capitán que fue miembro del escolarón 201 y que además les mandamos un saludo por supuesto que de verdad que orgullo un capitán que estuvo en la segunda guerra mundial y que tiene la pericia para salvar el avión un S3 como también lo decíamos un avión mítico que tiene la pericia de llegar a la pista de Santa Lucía que hoy no sabemos si va a hacer el aeropuerto o no que va a pasar con ella pero bueno pero ya hemos además de todo escuchado mucho de Santa Lucía como además de todo el relato de cómo puede aterrizar que creo que además tiene algunos conocimientos de aviación porque dice ahí algunas cosas interesantes o además es una mujer tan puntual que se debe haber metido a investigar porque la conozco le decía también que este relato llega a ella de suerte y creo que ella lo contará pero escritor sin suerte no es escritor no dicen que portero sin suerte no es portero y en este caso también escritor sin suerte no es y cuando también estamos con ella porque yo me sentí estando ahí con esperanza ahí dice los santos también del intento de la ciudad en donde tenía su departamento y cuando le estamos viendo sufrir y cuando le estamos viendo llorar y cuando conoce a este señor a Paco Sierra en Tocayo dicen que no hay Paco Malo pero este Sierra un desgraciado pero la verdad o sea de veras pero este sí este era malo muy mal cuando lo conoce y cuando además de todo la investigación judicial que hizo Silvia y como además de todo en los testigos ustedes ya cuando empiecen a encontrar la trama yo nada más les voy a dar una probadita los testigos los que están en el avión los que se salvan pues cada uno tenía una extracción distinta pero era una extracción humilde te lleva también al lenguaje de estos testigos te llegan cuando están también declarando ante la policía y cuando están declarando ante el juez te lleva Silvia de verdad a estar en frente del juez estar en frente de ellos los escuchas hablar los escuchas también con su sueño porque tenían sueños de ir a Guajaca porque cada uno le habían ofrecido algo muy interesante como además habló de esta mujer Esperanza Isis de haber sido la máxima actriz que tenía este país y se convierte en las barreiras de la gente y ese dolor que tiene cuando también va a sacar sus cajas al barco de México con las joyas y como la descripción que hace Silvia porque además de todo la descripción es real esas joyas existieron el collar cartier etcétera ahí está ahorita lo voy a ahorita lo vamos a ir a ver porque de verdad cómo hace la descripción de cada una de las piezas cómo llegan los periodistas a ver este espectáculo triste cómo después también trata de ir a ver al presidente de la república y ya no es absolutamente nadie y pues después cómo empieza a ser la actriz más respetada para la de Lecumberg de Teatro de la Ciudad de los teatros más importantes del mundo a Lecumberg es de verdad Silvia uno de los mejores trabajos que he leído el ritmo que le diste a la novela bueno que no es novela es una novela una novela histórica pero el ritmo que le das es un ritmo vibrante yo me acabé el libro lo leí dos veces y después me entró unas ganas de investigar el asunto y me fui a al periódico que tenemos ese gusto y como además de todo fui recorriendo estos diez años en las portadas primero para primera plana hasta que después acabó la manta roja y después estaba nada más ahí en algunos pequeños textos pero de verdad que creo que el trabajo que hiciste el trabajo de investigación es algo fantástico de verdad es un libro que no se lo puede perder porque detalla de una manera muy muy agradable además una época de este México una época también del propio centro histórico de la verdad que te transporta hiciste un trabajo maravilloso un trabajo de investigación también política maravilloso este libro también en esta edición ya trae unas fotografías que son unas auténticas joyas y lo único que puedo decirte es que de verdad te admiro profundamente por este trabajo de investigación y para mí es un honor estar aquí y darte estas palabras y recomendarles este libro de verdad no se lo pueden perder no se lo pueden perder como documento histórico no se lo pueden perder porque además de todo la complejidad y lo macabro del caso y lo maquiavénico de Paco Sierra es algo de no creerse de verdad como también planeó esto este no se lo pueden perder pero y además creo que el trabajo psicológico que existe de meterte al cerebro de Esperanza Iris de meterte al cerebro de Paco Sierra de meterte también al cerebro de los testigos que iban en el avión es una cosa fantástica maravillosa es un libro indispensable que no se lo pueden perder un honor que me hayas invitado querida Silvia y por supuesto que a mí seguiremos apoyándote en todo lo que hagas que lo haces siempre maravilloso el premio nacional del periodismo no más felicidades y muchos plazos muchas gracias Paco Sierra la verdad es que te escucho y pienso Silvia en Esperanza Iris tal vez aquí de compras en este centro mercantil el primer centro comercial así llamado de América Latina que es Tera Gran Hotel y es cierto que la narrativa en tu libro es una delicia para cualquiera que no lo haya leído por favor ahí está la venta vamos a darle la palabra a Sandra Lorenzano me preguntaba Sandra si iba a leer todo lo que veía aquí en mis notas y la verdad es que es bien complicado en una presentación breve dar pie a una escritora de talento de genio de la calidad humana de Sandra Lorenzano ella es autora de numerosos libros también colaboradora de numerosas publicaciones tanto en México como fuera del país y la verdad es que a mí me honra mucho también estar en la compañía tuya muy bien y Sandra así que les pido un fuerte aplauso para Sandra Lorenzano que emoción estar aquí ¿no? que emoción estar en este espacio en este ambiente con Silvia con este libro con Esperanza ahí que nos está mirando con todos ustedes muchísimas gracias por la invitación Silvia siempre es un honor y realmente muy emocionante yo si voy a leer lo mío es la escritura así que en lugar de de hablar así nomás mejor leo lo que traje y esto empieza así empieza con un juego para ustedes el juego consiste en lo siguiente que cerremos los ojos y nos dejemos llevar por las historias que las páginas de Silvia nos cuentan imaginemos puede ser aquí mismo y además ahí la tenemos un teatro una noche de gala las luces cálidas los murmullos los perfumes la ropa de fiesta los brillos las sonrisas de fila a fila los saludos como lo que estamos viviendo ahora o los coqueteos tras algún gran abanico es el nuestro un país aún sacudido por los movimientos revolucionarios pero la ciudad poco a poco recupera su lugar de gran metrópolis de América en el tren del norte que arriba a las 6 de la mañana a la estación de Buenavista desde la ciudad de Laredo Texas viene un pasajero famoso por su voz en el mundo entero el tenor napolitano Enrico Caruso tiene entonces 46 años y se dice que fíjense que maravilla si Dios cantara seguramente lo hace como caos estamos a 22 de septiembre de 1919 las entradas para escucharlo costaban 20 pesos eso dice el periódico el universal de esa semana que comparado con el equivalente a los 10 pesos que la gente pagaba por escucharlo en el Metropolita de Nueva York o en el Teatro Colón de Buenos Aires tenía bastante inquietos a nuestros amantes de la lírica él se encargaba de aclarar que había rechazado ofertas más jugosas por cito el placer de conocer esta tierra privilegiada así se lo dice al universal y donde iba a cantar Caruso en que teatro que estuviera a la altura de los mejores del mundo aunque se cuenta que visitó la construcción del futuro palacio de Bellas Artes y que en su visita cantó unos minutos ante los cimientos bautizando así al teatro que se inauguraría en realidad en 1934 lo cierto es que la primera ópera que cantó Caruso en México fue el exil de amor de Gaetano Donizetti bajo la dirección de José de Rivera el 29 de septiembre de ese mismo año 1919 pero donde preguntábamos cierren los ojos sientan las luces cálidas los perfumes los murmullos e imaginen ese espacio privilegiado que vio pasar por su escenario a Caruso o a la Pablova o a tantos otros grandes de la escena internacional y que ubicado en Donceles 36 aún es uno de los teatros más bellos de nuestra ciudad un espacio creado a partir del sueño generoso y obstinado de una mujer la última reina de la opereta en México la reina de la gracia María de los Ángeles estrella de Carmen o Phil Ferrer quien eligiera Esperanza porque así se refería a sí misma cuando era niña y jugaba a las comadritas dice Silvia sumándole el apellido que pidió prestado a su padrino José María Invis Colorado porque su familia no le permitía usar el de su padre y así pasó a la historia como Esperanza Iris o la Iris directamente si ese teatro inaugurado en 1918 es fruto de su sueño generoso y obstinado como dije hace un instante el libro que presentamos hoy es fruto del sueño generoso y obstinado de otra mujer maravillosa nuestra querida y admirada Silvia Cherem es gracias a ella que Esperanza Iris vuelve a vivir es gracias a ella que podemos sentir que en el palco siete de aquel teatro y como lo hizo tantas veces a lo largo de su vida vuelve a asomarse la cantante que enamorara con su voz a generaciones y generaciones de mexicanos y latinoamericanos aquella a quien Joaquín Sorolla le robó que posara para él la talentosa tiple de hierro la niña pobre la madre doliente la amante angustiada demandante y siempre siempre traicionada ella la gran esperanza Iris es la que como el ingenuo nemorino creado por Donizetti creyó en aquello que dice una furtiva lágrima una de las áreas más bellas de la historia de la ópera diviú non quedo non quedo si può morir si può morir la amor no lo voy a cantar eso te lo prometo más yo no pido no pido se puede morir se puede morir de amor Silvia Cheren llega a ella a través del relato que alguien le hace ya ella misma se los va a contar pero el relato que hace sobre un accidente como contaba Paco de avión azar de verdad existe tan cosa como el azar yo creo más que como decía Einstein Dios no juega los dados con el universo y que lo que muchos llaman azar es en realidad la capacidad de gente sensible y talentosa para percibir aquello que está en el aire y para dejarse seducir por aquello que perciben dije sensible y talentosa no es acaso lo mínimo que puede decirse de Silvia y allí en ese relato que alguien le contó en un viaje a las islas Galápagos sobre un atentado que tuvo lugar el 24 de septiembre de 1952 en un avión DC-3 de pasajeros que correspondía al vuelo 575 de la compañía mexicana de aviación con ruta México-Oaxaca-Tapachula y que despegó del Distrito Federal a las 8 y un minuto de la mañana allí en ese relato que le hizo la hija de un matrimonio que viajaba en ese avión la brillante periodista que es Silvia supo que tenía una historia su olfato entrenado en el ejercicio de la crónica y el reportaje de largo aliento le permitió saber que no era una historia común sino una que tenía desde el comienzo la marca de la tragedia en el más clásico de los sentidos su instinto la llevó a bucear durante más de tres años en archivos de todo tipo hacer entrevistas arrastrear pistas como la más entrenada de los detectives y finalmente su pluma privilegiada le permitió construir este libro que es en realidad muchos libros la historia vinculada al macartismo y a la guerra fría que el atentado en el avión en cierta forma le descubre la lleva al núcleo de la novela a la piedra angular al corazón de este complejo tejido de relatos que ella vuelve terzo y claro la lleva al personaje clave esperanza iris heroína trágica como en las verdaderas tragedias el sino se cumple de manera inexorable sino no serían tragedias la niña que lucha contra la miseria y que logra salir de ella gracias al don que ha recibido se impone un objetivo que parece más allá de cualquier racionalidad construir el más bello teatro lírico de la ciudad como legado al sitio que le ha dado todo a manos llenas pero también como forma de perpetuarse en la memoria colectiva ¿quién no quiere ser inmortal? dice en las páginas de la novela y cito consagré mi vida entera para edificar un templo del arte con mi nombre y mi gusto tallados en piedra fui coronada emperatriz y reina ¿es demasiada la visión? ¿le impiden acaso los dioses pensar en llegar tan alto? ella misma lo sabe y lo muestra con dolorosa ironía vuelvo a citar reina esperanza no te engañes no estás en el escenario sabemos que una tragedia no tiene nunca final feliz y la letra de la furtiva lágrima de a poco se va cumpliendo se puede morir de amor en el caso de esperanza iris se trata de una muerte lenta que le va arrancando de a poco todo lo que ganó con esfuerzo con dolor y con su enorme talento a lo largo de la vida pareciera haber ido pagando el costo de sus triunfos empezando por el peor dolor que podemos imaginar para una madre haber enterrado no a un hijo sino a tres hijos cito fui madre y dejé de serlo enterré a tres hijos tres tumbas de mis entrañas tres motivos que me condenan a arder en llamas a sobrevivir sin consuelo a un escaso metro del infierno no son suficientes tres lutos inmisericordes no no lo fueron a ello siguió el haber sido engañada por el que consideraba el hombre de su vida Juan Palmer a quien según sus propias palabras amé como a nadie pero no admitió su desolación y el cierre es digno no de una opereta sino de la más dolorosa de las óperas Madame Butterfly la traviata Tosca dejo ahí la idea ¿quién de nuestros compositores volverá libreto la novela de Silvia? ¿quién hará el guion de una película? ¿a eso vas a traer? ¿por qué no? la candela aparece bajo la figura de una cabeza de jiva que alguna vez le regalaron diciéndole te traerá suerte en lo económico pero desgracia en lo sentimental hay una condición para que esto no suceda como en todo cuento tradicional que se precie hay condiciones y pruebas tienes que desprenderte de ella pero hay esperanza jamás cumpliste con esa parte del consejo ya falta poquito esa condena que hace de nuestra tragedia melodrama aparece también y sobre todo bajo la figura de un joven y ambicioso barítono Francisco Sierra Cortero su amado Paco Pacote quien no solo la traicionó rompiéndole el corazón sino que fue uno de los responsables de aquel atentado al avión de Mexicana del que hablamos hace un momento todo todo por cobrar el seguro de vida de los trabajadores que volaban engañados a Oaxaca la falta de escrúpulos y del menor sentido ético llevado a sus últimas consecuencias nada de eso se parece a la realidad actual el piloto héroe del escuadrón 201 logrará y ahí otra vez nuestro reconocimiento sin duda logrará que todos los pasajeros lleguen con vida a tierra a pesar de los gastos enormes en abogados de las cartas buscando apoyo incluso le escribe al presidente López Mateos Sierra es condenado junto con su amigo y cómplice Emilio Areñano el primero recibe una condena de 8 años que pronto será cambiada a 29 años en prisión esperanza sigue con él hasta el final incluso fíjense crea un coro en Lecumberri para poder estar más cerca de él amor dependencia miedo a la soledad quien sabe no puede estar sin él pero detesta lo que él le provoca desde el principio esa inestabilidad y ambigüedad emocional que la cantante siente hacia ese hombre 20 años más joven articula toda la trama te odio Paco no te soporto contigo todo transcurre entre telones Dios mío ¿por qué me castigaste con esta suerte con esta inútil dependencia? estoy citando a Esperanza ¿por qué me hiciste creer que una mujer sola está condenada a la censura y al desprestigio? acepté este mequetrefe como marido para ser alguien para respirar para existir pero debería tener el valor de expulsarlo para siempre de mi pensamiento y unas líneas más adelante mi corazón está roto mi casa en ruinas tú eres lo único que me resta tenerte Paco es mi motivo para estar viva mi única razón para despertarme en las mañanas para seguir no te abandonaré ser una madre incondicional para ti una mamá jamás renuncia a sus niños esta relación y sus consecuencias provocan la caída de la imagen pública de Esperanza el teatro fue convertido por Paco en un sitio para espectáculos vulgares de figura trágica a doliente protagonista del melodrama de una mujer que rompe cánones que fue recibida por el rey de España y pintada por Sorolla se convierte en una mujer humillada traicionada que pierde dinero y sobre todo que pierde el respeto y el cariño de la gente Esperanza fue la primera víctima de ese atentado en el avión de Mexicana como lo ha dicho la propia Silvia entre 1952 y 1962 casi se desdibujó su legado al grado de que al teatro que ella construyó con su esfuerzo y trabajo le quitaron su nombre cuando fue comprado por el gobierno de la ciudad fue al cumplir 90 años que le restituyeron el nombre decía Carlos Monsiváis que ella murió enloquecida tratando de defender a su Paco ¿deambularía quizás por el palco siete con la angustia flor de piel? les propongo nuevamente y vamos terminando que cerremos los ojos y nos dejemos llevar por las historias que las páginas de Silvia magistralmente cuentan imaginemos una noche de gala las luces cálidas los murmullos los perfumes la ropa de fiesta las sonrisas de fila a fila los saludos celebremos entonces que gracias a este libro esperanza iris vuelve a brillar como siempre ha merecido brillar abracemos juntos a esa mujer valiente y frágil a la vez y agradezcamosle a la querida Silvia que haya creado con su pluma de demiurga este milagro mil gracias Silvia gracias gracias muchas gracias por tu extraordinario texto por la extraordinaria visión de una esperanza iris que vuelve a escena que vuelve a ser diva emperatriz y reina muchísimas gracias y vamos a escuchar de nuevo a nuestros muy queridos Alejandro y Olivia les pido un fuerte aplauso para ellos aplausos 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 ¡Gracias! 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 Cuando toda tu vida quiera ser Y en el alma despierta el amor Ese día que hallé en mi camino Cumpliendo el destino impuesto por Dios Tú quedaste un momento atorvado Yo un momento atorvado quedé Y algo te llevas a tu mirada Amor mejor hasta que amor te jure Cuántas noches rezando en mi flecho Aún dame mi pecho Mi ardiente pasión Y a medida que el sueño llegaba Tu nombre incontraba Pues santa oración Cuántas noches soñando contigo Tu voz escuchaba Tu voz escuchaba llena de ilusión Y al sentirme de mí Y al sentirme de mí Te alejabas feliz Te alejabas feliz Y al estar de mí Y al estar de mí Te alejabas feliz Y al estar de mí 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 Tu voz escuchaba llena de mi Y al estar de mí 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 por la muerte, por la muerte, por la muerte. ¡Qué viaje en el tiempo! Gracias Olivia, gracias Alejandro. ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal Fernanda? Presentar a Fernanda familiar siempre me parece difícil. Hay una cara de Fernanda que todos conocemos como periodista, como doctora de radio, como voz de muchísimas marcas. Y Fernanda es también autora de la casa de Penguin Random House, ella bajo el sello Grijal, con éxitos extraordinarios, con un título que a mí me encanta, que se llama Mamás de Teta Grande. Alguna vez estaba en el aeropuerto con mi madre y dijo, mira, ese libro pude haberlo escrito yo. Les pido un fuerte aplauso para Fernanda familiar. No venimos a hablar de mis libros, pero cuando le puse los títulos a los libros que escribí, mi papá me dijo, no me hagas eso, pague mucho dinero por tu educación. ¿Cómo que Mamás de Teta Grande? ¿Lleva acento, Mamás? ¿Me lo curas? ¿El tamaño se importa? ¿Cómo? ¿De por qué? ¿No la deben ir? ¿Qué? No, no puedo contigo Fernanda, definitivamente. Agradezco enormemente, Silvia, que no se nos haya hecho la presentación en Lecumberg. Porque, mira nada más. A veces llegamos a los lugares, nos instalamos, saludamos y nos vamos. Pero no nos detenemos a ver, a sentir dónde estamos. No nos detenemos a ver el paso de la historia. Yo les pido un segundo, dejen de escucharme y volten al techo, por favor, si son tan amables. Así, nada más. Majestuoso, mucho detalle, espectacular, colorido, tiempo. Un poco la historia de Esperanza Iris. Yo creo que las historias tienen que contarse, pero necesitamos a una mujer necia y terca, como Silvia HL, para contarla. Me da mucho gusto que hayas encontrado en tu vida la historia de Esperanza Iris. Porque si tú no la cuentas, Esperanza hubiera pasado, pues, al olvido. Hubiera pasado a la hemeroteca, a una historia no contada. Y quiero compartirles algo antes de esto que escribí, que quizá ya no va a tener tanta importancia a la hora de esta presentación. Pero hoy en la mañana que me desperté, pues, pretendía arreglarme lo más que pude. Y mi hija me dijo, oye, pues es domingo, ¿a dónde vas? Mi hija tiene 14 años. Le dije, voy a la presentación de mi amiga, Silvia HL, de su libro, Esperanza Iris. Y me dijo, ¿y quién es ella? Le dije, Esperanza Iris, ven, acompáñame. Le pongo el rime, hago toda la producción que tengo que hacer. Siéntate, siéntate aquí en el baño, al lado de mí. Y le empecé a contar un poco la historia que conozco de Esperanza Iris, gracias a ti, Silvia. Yo veía los ojos de mi hija como plato. Cada vez lo sabría más. Cuando llegué al atentado del avión de Mexicana, o sea, la niña ya no podía creer lo que yo le estaba contando. Me decía, ¿cómo? ¿Pero qué no los atentados son solo de los talibanes? Le dije, bueno, ¿es que era un talibán? O sea, ¿es que hombre era un talibán? Básicamente, ¿no? Un hijo de sus niños buenos días, tardes, noches. Entonces, Natalia abría cada vez más los ojos. Me decía, ¿pero cómo, mamá? Y ella se enamoró de él perdidamente. Natalia, ¿tú sabes que el 84% de las mujeres que están en la cárcel en Santa Marta Catigla es por amor? ¿Cómo, mamá? A ver, niña, te cuento rápido porque ya me tengo que ir a la presentación. No, 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 espérate, cuéntame. Sí, las mujeres que están en Santa Marta Catigla, el ochenta y tantos por ciento es por amor, porque fueron mulas por amor, porque los protegieron por complicidad. Son al cabo mamás de Santa Grande, eso significa. Te protejo a ti, pero te controlo. Y es una forma de decirte que te manipulo. Insisto, mi hija seguía con los ojos abiertos. Y yo le decía, mira, ya no voy a tener más tiempo de contarte esto. ¿De acuerdo? Dame mis tarjetas, me voy a la presentación de mi querida Silvia de este gran trabajo de ocho años. Porque esto es México, Natalia. Y esto es, nosotros tenemos, si ella se tarda ocho años en escribirlo, nosotros tenemos que pasar un par de horas leyéndolo. Es nuestra obligación. No es, no tenemos otra opción. O lo leemos o lo leemos. Y rematé esta breve conversación con mi hija en el baño, diciéndole que hay un gran teatro que se llama Esperanza Iris, en la calle de Don Celes, en la Ciudad de México. Y es un teatro que algún día, ojalá puedas ir conmigo, porque hay un palco donde ella siempre salía, que si tú estás en el escenario de frente, del lado izquierdo, está el palco 7. Y ahí siempre salía Esperanza Iris para ver qué estaba sucediendo en el escenario. Y me dijo, mamá, no me hagas esto. ¿Te vas a llevar el libro? Sí, claro, voy a la presentación. No, mamá. Con la pena. Te llevas tus tarjetas, pero el libro me lo quedó yo. Y se lo quedó. Creo y espero que en este momento, antes de irse a una comida, esa niña de catorce años, esté leyendo ese libro, Esperanza Iris. ¿Por qué me importa que lo lea? Aquí hay abuelas, aquí hay mamás, aquí hay hijas, hay sobrinas, hay primas, hay hermanas. Porque la fuerza de Esperanza Iris nos representa a todas. Y no es un tema feminista. Los hombres de la vida de esperanza son hombres que la conformaron. La conformaron en su vulnerabilidad, en su fortaleza. Yo no quiero pensar por nada del mundo que algunas de las mujeres aquí presentes vivan la terrible tragedia de perder a un hijo. Pero tres. Por Dios. ¿Cómo sobrevives a eso? ¿De dónde sacas fuerza para eso? Señores, ¿de dónde? Y yo quisiera que esa niña de catorce años, como todas nosotras y como todos nosotros, pensemos en esa fortaleza, en ese compromiso de Esperanza Iris, en esa vulnerabilidad, en ese desazón de vida, en ese glamour, en esas joyas. Veo a Olivia Gorra y digo, Olivia, tú entenderás perfecto esto que te digo. Más que Alejandro, no lo tomes a mal, pero esto de emperifollarte, ¿no? Así decía mi mamá, ¿no? Emperifollarte. Para un tema de una presentación en donde los hombres babeaban, señores, ustedes sentaditos aquí, babeaban por la mujer, babeaban. Y ella es suntuosa y espectacular y ahí a la vez tan sola. Yo quisiera que el trabajo de Silvia trascienda fronteras. Porque si las mujeres en el mundo podemos encontrar en medio de las necesidades, esa fortaleza, ese amor por la vida, ese no me importa que esté pasando, me saco de los pelos, del hoyo más profundo, en las terribles circunstancias que estoy viviendo porque soy digna. Eso lo necesitamos aprender de la historia que Silvia Chere cuenta. Ya lo digo. Gracias. 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 Ya lo dijo, y con mucho ya no les voy a leer mis tarjetas, me las voy a llevar. Toma, te las regalo. Te las cero. Como dices tú, mi querida Sandra, espero que esto se vaya así. No hay que ese viaje a Frankfurt sea para eso. Espero, Silvia, que esto se catapulte en la pantalla grande, porque no hay una parte de la historia de Esperanza Iris que no sea tristemente o alegremente cinematográfica. Hay crimen, hay todo. Hay pasión, hay entrega y amor, hay desazón, hay todo, absolutamente todo. Así es que a nombre de esta mujer, que en la historia de México se nos adelantó. Pensemos en ella un instante. Pensemos cómo a pesar de su tragedia, disfrazaba su cuerpo con esos grandes lujos para poder demostrar todo su talento y que a pesar de todo, a pesar de lo duro que a veces puede ser la vida para todos nosotros, uno tiene que sacarse adelante. Eso es lo que quiero, que mi hija aprenda a través de la lectura de tu libro. Es un honor para mí estar contigo. Te admiro. No puedo ser norteña en este micrófono porque no me lo permite ni el Tiffany ni el público. Pero que... Muchas felicidades. Viva México, dice Fernanda. Muchísimas gracias Fernanda. Efectivamente, te son como el de Esperanza, la verdad. Creo que es algo que también comparte contigo, Silvia. Muchísimas gracias. En verdad. Hay aquí, de alguna manera, más allá de nuestro deseo de emular a Esperanza Iris, de su fotografía, de la extraordinaria investigación que ha hecho Silvia, alguien que comparte sangre con ella. y tenía, pues, el honor, es la verdad, de preguntarle, antes de subir a este escenario, a qué se dedicaba. Y Rubén Ibarra, que está aquí con nosotros, me decía que él es un industrial del ULE y le preguntaba a dónde, ¿no? Con el deseo de que me prestara a venta básica. Y me dice que él está en Guadalajara, ¿no? Que tiene allá todos estos negocios. Pero la verdad es que es un honor y un placer que nos acompañes también, Rubén. Gracias por estar aquí. Y qué emoción tener junto a nosotros alguien que desciende de Esperanza. Bienvenido. Un aplauso para Rubén Ibarra. Muchas gracias. Lo malo de ser el último es que ya me ganaron todo lo que pensaba decir. Muchas gracias y adiós. No, aquí tengo algunos comentarios que como valiente de Esperanza Iris quiero decirles. Quiero empezar por decirles que nuevamente acompaño a Silvia Cheren en la presentación de esta subnovela sobre la vida de Esperanza Iris. Incansable e invencible como es ella, no cesó hasta ver la edición como ella quería que saliera y no como otros editores anteriores habían decidido que fueran. Hoy la novela aparece con el título que ella imaginó siempre, traición a cielo abierto, con la foto y portada que ella diseñó y con una edición de lujo llena de fotos relacionadas al tema y además corregida y aumentada. Hoy sé que está satisfecha de este logro con el que culmina esta su primera etapa de novelista y sigue y seguirá siempre en la periodista de la que siempre es urbana y de la que ella es muy destacada y reconocida. Me consta y la vi pasar más de cinco años en documentarse, visitar archivos, hemerotecas, revisar diarios, ver fotos y recabar testimonios para poder escribir esta novela. ha hecho una promoción de la misma durante varios meses, o diría yo, más de un año, como nunca se ha visto, se ha presentado todos los días en programas de radio, televisión, revistas, periódicos y entrevistas. no creo que exista algún medio en el que ella no haya estado presente. Ha platicado con las más grandes personalidades de la comunicación de nuestro país. No sé ni conozco a ningún otro escritor que haya promocionado en forma tan grandiosa y personal su obra. es una carrera. Así vi a Silvia cuando le platiqué que no sabía del paradero del cuadro que Joaquín Sorolla, el pintor más famoso de España en los primeros años del siglo XX, le pintó a mi tía Esperanza Iris y del que tenemos una copia mía en su espalda. Y su respuesta fue, Rubén, te prometo que lo voy a encontrar y que nos vamos a retratar con él y en una labor detectivesca que sólo ella podría haber hecho por la cantidad de amistades y relaciones que tiene, lo logró, lo encontró y ya fuimos a admirarlo y a tomarnos la foto prometida. Hoy este cuadro está en una de las colecciones de uno de los hombres más ricos de México. Por fortuna ahí se va a preservar. También vi a Esperanza Iris, una mujer triunfadora en su tiempo y esto fue lo que motivó a Silvia Cherima a escribir la novela sobre una etapa dolorosa de su vida. Esperanza Iris fue la artista mexicana más famosa en el mundo de habla hispana los primeros 30 años del siglo pasado. Cualquiera diría que Silvia tiene hoy la felicidad completa y así podría haber sido si hoy también nos hubiera acompañado Don José Cheren, el querido Don Pepe, su amado padre que con... Aplausos 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 Siempre estuvo con ella, además de padre, como su mejor amigo y consejero. Mi recuerdo y mi admiración para él. No soy escritor ni periodista ni tengo la facilidad de palabra para manifestar todo lo que Silvia se merece. Me faltan las palabras, no vienen a mi mente. No tengo ese don que a ella le sobra. Solo quiero terminar mencionando que al final de esta aventura literaria, lo mejor que me ha quedado es haberla conocido y gozar de su amistad. Muchas gracias, querida Silvia. Y la otra parte trasera del teatro. Fueron un maravilloso museo donde tenía todos los reconocimientos, medallas, regalos, vestidos, partituras, fotos y libretos de todas las obras que representó. Lástima que los herederos no supimos preservarlo. Recuerdo, entre otros, la corona de oro con que en Cuba la declararon reina de la opereta. Cuba fue su segunda patria. La idolatraron y la nombraron hija predilecta. También el pergamino con el que la nombraron la emperatriz de la gracia. La cabecita de Jíbaro que un admirador le regaló en Perú y a la cual Silvia Chenet magistralmente le da un significado en su novela. Su gran colección de alhajas en la que destacaba el collar de brillantes que le diseñó García y el collar de perlas que perteneció a la emperatriz Carlota. Y decorando la estancia de su casa, la gran pintura que Joaquín Sorolla le hizo y que aquí estamos disfrutando. Tenía vitrinas llenas de muñequitas de cuerda que bailaban, un alfiler que veíamos con un microscopio y que tenía grabado en la cabecita del padre nuestro completo. Nos sorprendía su colección de abanicos, obsequio de reyes y admiradores, muchos de ellos con poemas y dedicatorias escritas en cada uno de sus pliegues. El diploma que le extendió la compañía operadora de teatros por haber sobrepasado con su película Mater Nostral todos los récords de asistencia en películas nacionales y extranjeras desde el advenimiento del cine en México hasta 1936. Sería muy difícil recordar lo todo y tratar de describirlo. Entre los muchos pensamientos que vienen a mi memoria está grabado en una placa que le obsequiaron en Colombia en 1909 y que dice Sol de la vida es ética, eres una estrella que brilla con luz propia. Después de una gira de cuatro años y medio por Sudamérica y las Antillas en que recorrió Cuba, Puerto Rico, Guatemala, Costa Rica, Colombia, Chile, Ecuador, Perú, Venezuela, Argentina y habiendo triunfado también en Brasil a pesar de las diferencias del idioma partió para España, una de las arzuelas, donde obtuvo los más grandes éxitos de su vida. Esta primera gira por Europa duró dos años y se presentó también en Portugal. Cuando le avisaron que el rey de España, Alfonso XIII, iría a verla al Teatro Real los encargados de la corte fueron a decirle el protocolo de cómo debería de comportarse a lo que ella le respondió. No se les olvide que yo también ya he sido reina en muchas presentaciones. La llevaron al palco real y el rey y la reina estuvieron encantados escuchando sus anécdotas y chascarrillos. A la reina le llamó la atención su prendedor y ella se lo quitó y se lo regaló a lo que la reina correspondió con su abaní. La reina madre Isabel de Borbón le obsequió un prendedor con un zafiro y diamantes. Alfonso XIII la condecoró con la cruz de Cristóbal Colón, reconocimiento solo otorgado a las grandes personalidades. Existen todas estas fotografías y testimonios. En Madrid, varios periódicos de la época pusieron estos comentarios. Si Esperanza hubiera quemado las naves al venir a la conquista de España, ¿dónde iba a meter las flores y la gloria que de aquí se lleva? Hernán Cortés conquistó México para España. Esperanza Iris conquistó a los españoles para el arte mexicano. Oh mexicanos, dichosos vosotros que podéis decir Esperanza es nuestra. Es una artista tan completa, tan personal y tan encantadora, tan original. Tiene ese don tan misterioso. Es de aquellas mujeres que sin ser absoluta e impecablemente bellas, poseen el hechicero encanto de estar iluminadas por dentro. Jacinto Benavente, el gran escritor y poeta español, premio Nobel de Literatura que la visitaba en todas sus obras, le sugirió, Esperanza, ¿por qué no le platicas a tu público todo lo que nos comentas cada noche? Y ella le respondió, es que no sé hablar en público. Don Jacinto le dijo, pero si hablas como los mismos ángeles. Esa misma noche, al finalizar su actuación, dio su primera charla, con tanto éxito que quedaron instituidas para siempre. Don Jacinto también le dedicó este pensamiento. Las mujeres no se enamoran de quien las ama, sino de quien se hace amar de ellas. Del mismo modo, el público que siempre tiene alma de mujer, solo ama a los artistas de quien se siente amado. Este es el mayor encanto de Esperanza Iris. El público siente, comprende, como la gran artista pone todo el calor de su ser por agradarle, por hacerse amar, y hay en su apazo alegría del muerto respondido. Un cariño que vale más que la aclamación. Madrid, 1921. Don Luis G. Urbina, el poeta mexicano que estaba en España, le dedicó el siguiente pensamiento. A Esperanza Iris, artista mexicana, linda cultivadora del arte, como prenda de admiración que nunca de aplaudirse sacia, en un feliz instante rendimos esta ofrenda a tu gentil talento y a tu exquisita gracia. Del gran poeta y periodista español Salvador Rueda es este bello poema. Como un prodigio te venera el hombre, pues Dios con luz de su celeste pira, puso siete colores en tu nombre y siete cuerdas en tu voz de vida. Por eso yo no sé si entre un encaje de notas, luces, música y flores, truecas el arco iris en cordaje o las cuerdas transformas en colores. Eres ensueño, carne, bruma, diosa, pentagrama, cincel, libro, paleta, lo eres todo mujer maravillosa, tú eres la musa que creó el poeta. Y al pie dice, al regresar a México, su gran país, sea usted divina portadora de mi corazón desbordado de gratitud. Joaquín Sorolla, que fue el más grande pintor español de principios del siglo, emocionado con sus presentaciones, le ofreció hacerle una pintura como regalo y la citó a modelar. Aquí está una copia que lo testifica. Este retrato está considerado como la obra póstuma del genial pintor. Joaquín Sorolla solo pintó a dos mexicanos, Porfirio Díaz y Esperanza Iris. El cuadro tiene de la parte de atrás pegada a la fotografía donde está Sorolla pintándola. Frank Lejan, el gran compositor austriaco de tantas operetas, entre ellas la viuda alegre, la nombró su mejor intérprete y le mandó su reconocimiento escrito. Nos dice en sus memorias mi tía que ella representó a la viuda alegre más de tres mil veces. Fue una mujer sumamente trabajadora. Como todo dejó escrito, vemos en su diario que cerraba cada año diciendo, este año hice 380 presentaciones. Suena increíble, cualquiera diría es más de una diaria. Bueno, si tomamos en cuenta de que había días que se presentaban dos, pues quiere decir que prácticamente medio año se lo pasaba a trabajar. Al regresar a México fue exportada en un recibimiento apoteótico desde la estación de Tarrocarril de Buenavista hasta su teatro por la Asociación de Charros y el Pueblo en general. El Ayuntamiento de la Ciudad de México, en sesión plenaria, la nombró por mayoría hija predilecta de la ciudad. El 25 de mayo de 1918, el presidente Don Venustiano Carnazza asistió a la inauguración del Gran Teatro Esperanza Iris. En su época, antes de Bellas Artes, este fue por 18 años el mejor teatro de la capital, por donde destilaron las más grandes celebridades que ya nos platicaron anteriormente. Su triunfo se debe, muy aparte de su calidad artística y de organización, al lujo con el que representaba sus obras. Hay que recordar que en esas épocas en las que no existía la radio, el cine ni la televisión, la única diversión de este tipo era el teatro. Dejó un gran legado artístico y sus recuerdos están hoy día guardados en el Museo de la Ciudad de México y en el Cintrún, y en la mente de todos los que la conocimos. Todo está escrito en sus diarios, donde documentó toda su vida personal y artística y todos ellos existen en más de 200 cajas de archivo y 3.000 fotografías. Hay tanto que contar de ella que no terminaríamos en muchas horas. Para finalizar, les quiero comentar que en el año de 1934, mi abuela Ángela, tabasqueña también, que era su hermana, y mi madre, que vinían en Ciudad del Carmen, Campeche, vinieron a visitarla como cada año lo hacían y le trajeron de regalo un perico tabasqueño. Cirilo se llamaba. Al que le habían enseñado algunas cantaletas. Una de ellas decía, Esperanza, Esperanza, ¿qué tiene Paco que no canta? Algo tiene en la garganta. Y también silbaba el vals de la viuda alegre. Este perico vivió más años que ella. Mi prima Martita Torres Aljaos, que nos acompaña hoy, podrá corroborar lo que estoy diciendo. En conclusión, fue la más grande artista de este género en ser conocida y reconocida en México y en el mundo de habla hispana durante el primer chelcio del siglo XX. Y como comenta Silvia Cheren, que decía el gran poeta y diplomático tabasqueño José Gorostiza, les juro que son mentiras verdaderas. Muchas gracias. Me dijiste, reinita amada, siempre estaré para animarte. Y luego, no tardo, pero pasa la noche, pasa el día sin que aparezcas y cuando vuelves, tus disculpas resultan insuficientes para callar lo que mi corazón dicta. ¿Crees que no me doy cuenta? Hinchas tu ego con mi fama, maquillas tu reputación con mi nombre y experiencia. Con este libro, Esperanza Iris, Traición a Cielo Abierto, Silvia Cheren se inaugura en el género de la novela biográfica. Hay casi una decena de libros en su haber y la verdad es que definir todos los premios que tiene Silvia, tal vez se quede corto en explicar que para Silvia no hay nos como respuesta. Para Silvia no hay imposibles. Silvia es una creadora de milagros. Ser editor de Silvia es para mí un privilegio y me honra trabajar con ella en el primero de muchos libros, espero, Silvia. Que además toca mi corazón y de alguna manera me hace cómplice también de una mujer de los tamaños de Silvia Cheren. Les pido por favor un fuerte aplauso para ella. Imagínense que verdaderamente es un día que no voy a olvidar nunca. No sé ni por dónde empezar. Vengo el mundo atrapado, Olivia, Alejandro, Jimmy. Oírlos cantar, lo llevo a uno a otras latitudes. Veía yo el cuadro de esperanza y te veía yo allí y decía qué tributo y qué manera de honrarla porque ustedes han sido mis aliados, mis cómplices. Y bendigo el día, Olivia, que nos conocimos, que nos volvimos amigas. Alejandro, estoy segura que a tus 26, ¿verdad? Años, 27 ya, vas a llegar muy lejos. Viene llegando a tu operaria, fue el único mexicano que llegó a la operaria. ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! Me dieron el privilegio enorme de acompañarlos en los ensayos y puse allí en Facebook, búsquenlo, algunos posteos de ese trepada yo en el piano encima de Jimmy. Me decían, esto no lo puedes compartir. Pero luego se los enseñé y Jimmy casi bailaba con la voz de Olivia, de Alejandro. Era un deleite, no lo voy a olvidar nunca. Los adoro, me siento muy privilegiada de tenerlos hoy aquí honrando a Esperanza Iris y con este público maravilloso. Gracias, gracias, gracias. Olivia, eres una leyenda. Olivia, que está haciendo un concurso para rescatar la música mexicana y que fue estrella nada menos que del Metropolitan Opera House. Así es que no estamos hablando de cualquier personalidad, estamos hablando de verdaderos gigantes. Y gracias de nuevo. Un aplauso para ellos. Además, imagínense los para el cine, Paco Sierra, un chaparrito jovencito, pero este nombre, este pacote es nuestro, este Alejandro es mi nombre, y Olivia, si quiero llevar la película al cine y si la vamos a dar en Hollywood. Eso lo digo hoy a ti. Juan, director de la película, atentos mexicanos y voces mexicanas triunfando en Hollywood. Lo prometo y lo vamos a lograr. No tengo palabras para agradecer a mis amigos, mi querido Paco Sierra, hace muchos años nos conocimos, me invitaba a su programa de radio en Radio 13, a hablar de artistas plásticos, hace cuántos años, 20, 16 años. Y bueno, cuando yo publiqué una primera versión del libro, me topo en Facebook con un video largo que Paco pone para sus, ¿cómo se llaman? ¿cibernautas? ¿cómo se llaman? para sus followers, para sus seguidores, hablando del libro, me aventaste más de 20 minutos o media hora y yo no lo podía creer, no tengo palabras, de veras, no tengo palabras para agradecer tu amistad, tu cariño, todo lo que para mí, mi querido Paco. Fernanda, que es mi compañera de International Women's World, hemos sido aliadas en muchas aventuras y hoy es un privilegio de nuevo, amiga, yo también admiro a esas mujeres de tetas grandes como las que hablas. Sandra, desde tu primer libro te escribí, te dije que me iba yo, jugué en mi menor, me iba yo de espaldas con tu poesía, con tus relatos, con tus palabras, no hay verdaderamente palabras para agradecer el privilegio de tu amistad que estés aquí, eres de veras una muy grande en el mundo de las letras. Gracias, Sandra. Rubén Ibarra, les voy a contar cómo llegué a ir. Encontré en un diario que Rubéncito, un sobrino, nieto de Esperanza, iris, lo iba a llevar a la basílica porque su mamá tenía fiebre corporal y a lo mejor si lo llevaba al niño a la basílica, a lo mejor iba a poder sobrevivir de una manera pronta, rápida, expedita, iba a tener la salud. Y yo dije, a ver, un Rubéncito de los años 40, ese hombre tengo que dar con él. Y di con él en Guadalajara y es un privilegio porque Rubén fue mi aliado incondicional en la escritura de la novela. Nadie soporta las millones de versiones que yo soy capaz de generar en un mismo día poniendo esta es la buena, ok, esta es la buena, ok, ok, esta es la buena, versión última, última, ahora sí, definitiva. y Rubén la leyó todas, nadie leyó la cantidad de versiones y además me encantaba porque me decía las voy a imprimir y yo decía ya no tires papel, no, 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 a mí me gusta leer en papel, ¿cuántas habrás impreso? Todas. Él tiene, y bueno, David, yo no tengo palabra, esta fiesta es una fiesta de gozo, es una fiesta de gozo porque yo llegué a Random House, porque yo llegué a encontrarme contigo, porque no hay palabras para decir que un editor y tú eres, eres una maravilla y perdón hoy, pero lo amo. Y él lo sabe y él es un verdadero del momento de estar con él. Ahora, tengo que contarles algo, cada vez que he aparecido efectivamente en muchos medios, espero no haberlos aburrido, han habido llamadas, nuevos encuentros, algo que añadirá la historia. Al término de la presentación en el teatro de la ciudad de Esperanza Iris, apareció, por ejemplo, la familia Cedillo, que de generación en generación trabajó en el teatro, apareció María Teresa Tinoco, la hija de Doña Chucha Tinoco Durán, la sirvienta más querida de Esperanza Iris, apareció la vecina de Sierra en Villa Olímpica y cada uno me fue añadiendo detalles que incluí en esta versión. inclusive, salí hace unos días de un programa de televisión con Leonardo Curcio, me encuentro a Arturo Dama afuera, de economista, y me dice, sabes que yo soy bisnieto del primer marido de Esperanza Iris, de Miguel Gutiérrez, y bueno, también los, Luis de Llano Palmer, Isabel su hermana, son familiares del segundo marido de Esperanza Iris, y recientemente me han estado buscando por Facebook un mundo de personas que no lo van a creer, pero están hoy aquí. Así que yo quiero un aplauso y les voy a pedir que se pongan de pie a los familiares del piloto, del piloto Carlos Rodríguez Corona, sé que hay varios aquí, les quiero que que se pongan de pie con el piloto de Carlos Rodríguez con un piloto que salvó a todos por allá que hay que estar llenando. El piloto merece otra película. El piloto fue al escuadrón doscientos uno, creyó que se estaba retirando de la aviación para entretenerse, pidió una plaza mexicana de aviación. Imagínense, a él le toca salvar a esas veintiún personas que venían a bordo. Y su epitafio en lugar de ser el del escuadrón doscientos uno, es de haber sido héroe absoluto de ese bombazo, de ese avión y es verdaderamente a quien podemos rendirle un tributo porque gracias a él se salvaron todas estas personas. También están aquí los nietos de Clotario Margalli. Clotario Margalli es el ex tabasqueño que libró el caso y que Esperanza Iris también tabasqueña le venía a rogar que por favor no le diera una pena, que todo era una injusticia y él con absoluto sentido del deber sí le dio una pena, le dio una pena más baja, le dio inicialmente siete años, ocho años, creyendo que con eso bueno, ya estaba pagado y veintinueve a Emilio Arellano Stelige. La realidad es, para que vean qué sistema de justicia había entonces que cuando apela Esperanza Iris y va tocando de puerta en puerta una mujer que la recibió desde Venustiano Carranza hasta Miguel Alemán, ya luego nadie la recibía y cuando iba tocando las puertas para decirle Paco es inocente y Paco es inocente lo único que sucedió es que le agrandaron la pena. El caso llegó a la Suprema Corte y se fue con casi treinta años. Así es que muchas gracias a la familia de Don Clotario porque hizo justicia y gracias por estar hoy. Yo les pido a los familiares directos de línea directa de Esperanza Iris que se pongan de pie. Marta Rubén ¿De qué hay más? Cuando yo llegué aquí hoy se me acercaron más gente relacionada con la historia. Les pido aplausos y claro fui a dar una plática a la NAWA con una cátedra prima y me toco con la familia Iris. Ustedes deben saber que Esperanza no se olvidaba Iris. Iris es el nombre de su padrino. Aquí está la familia del padrino de Esperanza y por quien toma el nombre. Hay también gente relacionada con la historia y que no son familia directa. Se me acercó alguien que me dijo yo crecí en Casa Esperanza iba todos los días desde niñita y me prestaba sus joyas y yo vivía junto a ella. Le pido que se ponga de pie. Y si hay alguien más que no he mencionado y está vinculado díglo ahora. Espero que no haya familiares de Paco Sierra que me quieran estambular. Bueno por eso porque la historia ha ido creciendo porque ahora tiene estas fotos maravillosas muchas que vienen del archivo de Marta Torre es para mí un enorme privilegio tener la versión de Random House la versión de Aguilar y esta casi va a ser definitiva porque me encontré además un capítulo completo escrito a mano en una libreta y le dije que nunca metí a la novela y que vamos a nutrir además de todo lo que me cuentan. Van a todos todos los que me han ayudado desde el fondo de mi corazón un agradecimiento enorme. En primer lugar a Penguin Random House Roberto Banchi Ricardo Cayuela David García Escamilla ya les dije que es mi adoradisísimo David César Ramos quien cuidó la edición como nadie Andrea Salcedo Amale Ángeles que diseñó la portada Dagmar Hernández que hizo una labor increíble en Mercadotecnia Marisol Lorozco y Karen Carrillo con este evento Pilar Bordoa Esther González en prensa Fernanda Belmont en Redos y Lina Baleón en Derechos de Autor agradezco también al Gran Hotel de la Ciudad de México no hay palabras no hay no hay palabras para haber terminado este evento el día de hoy en este espacio y les voy a notar por qué dijo que qué bueno que no fue en Lecumberri esta presentación domingo 7 de octubre 12 y media del día estaba pensada en donde hoy es el Archivo General de la Nación que es la cárcel de Lecumberri fuimos una y mil veces teníamos la fecha esta fecha y cuando sucedió lo del DART el edificio que se cayó ARTS se dieron cuenta que había también algunos problemas estructurales y que tenían que reparar Lecumberri toda la cúpula y en un día tronándome los dedos dije ¿y ahora qué hago? ya tengo Lidia ya tengo a Jimmy ya tengo a Alejandro ya tengo a todos y bastó una llamada se me ocurrió este lugar y bastó una llamada gracias 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 Alberto Saba que dijo inmediato sí gracias a Carlos Rodríguez a Jorge Alberto Machuca Machuca a Mónica de la Rosa que se encarga de las ventas de eventos ayer en la noche hubo una boda aquí no solo la tuya vengan a hacer bodas es una maravilla y contacten a Mónica vengan a hacer bodas a Javier Juárez en el montaje y a Francisco García muchas gracias quiero contarles además que la familia nuestra la familia Shavot Cheren auspiciamos una fundación para educar albañiles la ideó Pepe Mi Hijo a él se le ocurrió cuando tenía 17, 18 años empezamos tratando de educar de alfabetizar albañiles y hoy es una institución y allí hay por allí muchas alcancías donen lo que puedan es una joya poder ver un albañil que nunca aprendió a leer y escribir poderlo ver que está aprendiendo algunos estudian primaria otros estudian secundaria otros estudian prepa y algunos más estudian computación escuchen lo que hace Construyendo y Creciendo y acérquense porque es un lujo yo de la edición anterior les doné muchos libros les doné algunas regalías de la primera edición y estoy muy feliz que aquí están con nosotros Roxana Fabris Sandra Díaz Mariana Leira Bernal Fabiola Sánchez Eduardo Antonio Rodríguez y Héctor Quijas mil gracias por estar aquí Yocalá y recibamos mucho apoyo para Construyendo quiero agradecer también a gente muy especial para mí José Luis Caballero Quetzali de la Concha y Carlos Noriega porque sin su amistad y sin su apoyo profesional no hubiera sido posible la edición de Rando ellos me ayudaron a ser libre otra vez y estoy feliz de esta edición por supuesto también gracias a Steven y Vivian Kimmel porque ellos abrieron las puertas de par cuando la noche se había instalado de cierta manera en mis días gracias a quienes hicieron posible este libro Julieta Rivas Guerrero y Sergio López Sánchez tienen un archivo maravilloso en el Centro Nacional de las Artes además escribieron un libro documental sobre Esperanza Iris con todas sus actuaciones con todos sus logros en todos los foros de América Carlos Enrique Ruiz Abreu salvó todo el archivo que se iba a perder cuando vio que estaban que las paredes del teatro las estaban remozando y que caían y caían documentos él como buen archivista fue con diablitos con toda su gente el archivo de la Ciudad de México y logró recuperar esos documentos y fueron no se imagina lo que fueron fueron un tesoro para mí gracias del archivo a Marlene Pérez García a Olga Sánchez Cordero fue quien me ayudó a rescatar el archivo de la Suprema Corte de Justicia a Marta Torres por tus fotos y en especial a Rubén que siempre fue un aliado en todo esto gracias a Bruno Neumann porque aquí está sentado gracias Bruno porque el programa que tienen en sus manos con una generosidad absoluta él me lo mandó para que yo pueda hacer una reflexión fue similar saben que él tiene un museo el museo del objeto el objeto el museo modo que es una maravilla gracias a Carlos Chiquini porque en un santiamen nos armó las páginas nos organizó las fotos y nos ayudó por supuesto gracias a Sergio Ramírez Mercado premio Cervantes que leyó el libro y me puso un comentario a Paco Martín Moreno y a Sandra Lorenzano que están allí a Adana Cuevas a Rosa María Villarreal y a Gonzalo Pozo Pietrasanta que leyeron el libro un mil veces para pulírmelo gracias a Marisa Rosel Marcova porque me tomó la foto tan bonita que está en la solapa me hizo más bonita gracias a Chava Rivera porque nada más le dije que quería yo conocer a Olivia le habló y en un santiamen ya estábamos en un café ¿verdad Olivia? gracias Chavita gracias a Rogerio Casas a la triste gracias a Marco a Kipituro porque nos imprimieron el documento que Bruno Newman me mandó con Rogerio gracias Eduardo Scheffler porque hace un apoyo increíble para subir a Facebook todo lo que sucede ahí está con la cámara gracias a Marta Varela gracias a mis amigos del Archivo General de la Nación sobre todo a Mercedes Vega a Fernanda Teriño y Alejandra de Ávila porque tenían todas las intenciones de que esto se hiciera el de Cumberri gracias a todos mis amigos periodistas porque siempre han estado conmigo difundieron a más con poder esperanza y distraición a cielo abierto y vean nada más unos me dicen que llegaron por un programa de radio otros por otro y gracias de veras por estar aquí gracias a Memo Treisman a Dinora Guzmán a Fernando Lasky a Maribel Bautista a Roberto Gutiérrez a Emilia Cohen a José Francisco Hernández a Katia Trejo a Alejandra Becerril a Gerardo Pacheco a Edgar Pacheco a Lorenzo Tomás y a Saúl Velázquez porque ya era a las 3 de la mañana estos últimos estaban cargando muebles para poderlos tener aquí gracias a Silvia Calach a Chalos Yedida a Clarita Lau y a Mónica Unitel gracias a mis entrañables amigas que leyeron una y mil veces el libro Esther Chabot Paloma Zulgi Ariel Akaz y honro a Frida Schwarz que nos dejó este año por supuesto mi cariño y mi gratitud eterna total para mi cómplice de vida para mi solidario compañero Moisha Botzonana de quien como dijo en la dedicatoria de este libro ha estado invariablemente a mi lado desde la primera página mi cariño a mi mamá Linda Cheren a quien amo con todo mi corazón a mis suegros a Lumón y Raquel Chabot a mis hermanos David y Sari a mis cuñados siempre solidarios hoy es un día cierto Rubén de muchas emociones extraño mucho a mi papá el ingeniero José Cheren falleció el 31 de marzo y le dedico ahí donde ande esta bellísima e inolvidable presentación aquí estaría él el yogando no yo como lo hacía siempre siempre tan cariñoso y tan enchido de orgullo fue él mi aliado es cierto Rubén en cada letra en cada encuentro en cada paso les confieso que en el largo adiós aun cuando no no se encontraba a sí mismo seguía obsesionado con que yo logre esta versión definitiva de mi esperanza iris con fotos con el sello de random mi cariño para mis hijos Salud y Adela Pepi Dorín Raquel Choni de quienes tan orgullosa estoy y para mis adoradísimos nietos en orden de aparición Silvia Moy Giselle Nicole Moisés Silvia Andrés y el Peque que viene en camino gracias a todos ustedes por su presencia solo me resta contarles como les dije que haré lo imposible para que se haga película y ya tengo algunos cómplices gracias Ivón Treviño Hayek si les suena Joshua y Daniel Eskenazi y mi querida consuegra Susy Shatz espero que ustedes sean padrinos y madrinas de esta aventura que esté hola mi vida hola cuya que estemos juntos cuando en entrega de los Óscares México y Esperanza se lleven las palmas instalados en la cima de Hollywood soñar no cuesta nada gracias a todos por su interés en Esperanza Iris Eduardo y Diego Bolaños a quien también agradezco y a su mujer tenían la intención de subir las fotos con el libro y inundar las redes con las fotos de ustedes por la puerta del libro trataron hace un rato pero resulta que de cada nombre hay mil en Facebook busquen por favor la página en donde las están subiendo que es la página oficial mía así es verdad de Silvia y pongan una etiqueta con su nombre que ayúdenme a compartirlo gracias a todos por su interés en Esperanza Iris de traición al cielo abierto gracias mil porque conociendo esta historia podemos reivindicar la grandeza de Esperanza y ay que amor recuperar su esplendor merecida gloria también su drama por supuesto su leyenda gracias 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 por este día inolvidable gracias